mis hermanos y amigos como están ustedes que dios les bendiga de una manera muy grande quiero enseñarles en donde estoy estoy aquí llenando un documento esto que estoy llenando aquí es un contrato es un contrato de de la radio quiero que quiero que observen el contrato de la radio este contrato es especialmente para sacar programas a la radio y trabajar fuertemente en lo que dios nos llama a hacer que es trabajar en su obra quiero mostrarles aquí está quiero mostrarles aquí donde estamos es la radio 1120 am estamos trabajando con varias radios aquí en washington dc y quiero que vean aquí lo que es las banderas este es el pasillo y estas son las banderas de que tienen ellos aquí de la radio lo que estoy anunciando y diciendo es que vamos a tener un programa más en la radio en la 1120 am va a ser los sábados de 7 a 8 de la mañana y esto va a ser una bendición bastante grande va a ser como un boom porque vamos a poder predicar el evangelio a todo el área metropolitana de washington dc así de que si usted es un pastor un ministro y quiere estar con nosotros quiere pasar tiempo con nosotros y venir aquí a la radio pues llámenos al 240 644 84 96 240 644 84 96 aquí estoy aquí estoy en lo que es el elevador y vean aquí este es el elevador de la radio y vamos a bajar a lo que es vamos a bajar a lo que es el primer nivel y bueno esta es una bendición muy grande porque hemos podido cumplir con nuestro cometido de firmar un nuevo contrato sabe usted lo que realmente es un contrato un contrato es un acuerdo entre ambas personas entre dos o tres o más personas donde se forma lo que es una sociedad entonces aquí estoy ya bajé ahora vamos aquí este es el parqueo y vamos a a ir a otro a otro lugar ahí les estaré anunciando en un próximo vídeo acerca de a dónde vamos a ir qué es lo que vamos a hacer no hay tiempo para detenernos no hay tiempo para parar mientras el día dura y la vida dios no la presta debemos de ir y predicar la palabra del señor a toda criatura como se hace antes se hacía a caballo antes se hacía por carta antes se hacía de una u otra manera pero ahora que estamos en el siglo 21 el evangelio la palabra del señor nosotros la tenemos que predicar por todos los medios de comunicación como es la tele la televisión radio internet prensa lo que es por de persona a persona predicar la palabra del señor y esa mis hermanos y amigos es nuestra locura ir a predicar el evangelio estamos yendo para la gloria de dios muy lejos estamos exaltando y expandiendo el evangelio de nuestro señor jesucristo así de que si usted viene aquí al área metropolitana y quiere pasar tiempo con nosotros estas son las instalaciones de la radio 1120 am estas son las instalaciones y estoy aquí porque necesito que ustedes sepan lo que lo que andamos haciendo y también es porque hay personas que no tienen recursos como para rentar o tener un programa en la radio si usted necesita o quiere estar con nosotros pues le damos la oportunidad así como dios nos ha dado a nosotros la oportunidad también ustedes también se merece tener una más de una oportunidad en la vida solamente dice la palabra del señor esfuérzate y sé valiente verdad porque dios manda a que seamos valientes en hacer lo que dios nos manda no podemos retroceder no podemos desmayar tenemos que avanzar verdad en el nombre del señor así de que si usted es un predicador de la palabra un evangelista un siervo del señor y quiere vuelvo a repetir quiere pasar tiempo con nosotros pues ya sabe mi número es 240 644 84 96 que dios les bendiga que dios les guarde que dios les proteja y aquí estoy en mi carrito ya voy en camino ya para cumplir a cumplir otra misión bendiciones será hasta una nueva oportunidad y le damos las gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales a todos los suscriptores del canal de youtube le damos las gracias por darnos una preferencia y por ayudarnos también a expandir el evangelio de nuestro señor jesucristo